¿Qué es la tragedia? La tragedia es los dioses, diciéndole a los hombres Reventaréis, todos, desde el punto de vista de los dioses La diferencia entre griegos y troyanos, entre blancos y negros, entre varones y mujeres, entre justos e injustos, es irrelevante Hola, soy Eduardo Rinesi, estuve dando hoy la segunda de las tres clases o reuniones En las que consiste el seminario que estoy dictando entre julio y septiembre de este año 2012 Aquí en la Facultad Libre de Rosario, sobre la cuestión de la tragedia y de la comedia O más en general del drama, digamos, como una herramienta conceptual útil, interesante Para pensar los problemas de la subjetividad, de la sociabilidad y de la política entre los hombres De modo que estuvimos conversando un poco sobre Hamlet, un poco sobre el mercader de Venecia Y un poco sobre algunos de los problemas de la teoría política contemporánea Que a mí me parece que sigue siendo muy útil, muy productivo, leer a la luz de aquellas grandes piezas clásicas